... Interpreto a un hombre llamado Danny Morgan. Vive una existencia monótona en Sydney. Vive con su novia Trudy. Las cosas no van bien entre ellos. Ella decide comenzar una aventura... ...con un presentador televisivo guapo y astuto. Danny está en una etapa de la vida... ...en la que los gloriosos días de la adolescencia... ...pasaron hace mucho... ...y quiere un poco de aventura y poesía en su vida. Danny decide comprar... ...un montón de globos. Organiza una barbacoa... ...los llena de helio y los ata a una hamaca. ...y abandona a Sydney de la manera más individualista. Corre un gran riesgo... ...y termina en un pueblo precioso... ...rodeado de lugareños maravillosos... ...que tienen las mismas inquietudes que él. ¿Dónde estoy? Estás en Clarence. Lo logré. Acaba de salir de la casa. ¿De la de Glenda Lake? ¿Ha venido para llevarla al baile? Sí. Para eso he venido. Y... ...se enamora. ¿Puedo usar esto? Es una historia preciosa. Muy bien contada. No quiero marcharme de aquí. Reese es muy interesante. Tiene inocencia, tiene algo especial. No hay nadie como Reese. Como iba diciendo. Reese tiene un inmenso amor por la vida... ...y ve las cosas desde un punto de vista muy especial. Siempre es agradable trabajar con él. Es muy divertido. Reese trabaja siempre con alegría. Es espontáneo, emotivo, gracioso. Hay veces que tuve que intentar sentirme más incómoda con él... ...porque siempre estoy muy a gusto. Incluso físicamente estoy cómoda con él. Reese es un gran maestro del engaño. Finge ser un hombre corriente... ...pero en realidad hay un ser diabólico debajo del ser humano... ...con un gran sentido del humor y mucho talento. Me sentí cómodo desde el principio... ...especialmente en este pueblo de Bellingen. Mi primera escena fue la del pub... ...donde tomo unas copas con unos amigos. Ha investigado en la calle. Ha conocido a todo el mundo en el pueblo. Eso es propio del personaje de Danny. ¿Qué tal? Te llamaré. Solo hace falta una persona entre mil... ...para motivar al resto... ...para hacer mejor nuestra vida. He disfrutado cada segundo... ...de la odisea de Danny. ¡Sí! ¿Qué ha sido un polvo? Sería una catástrofe. Siempre eres así. Interpreto a Glenda, que es un agente de tráfico... ...en el pueblo de Clarence, donde llega Danny. Es que no tienes nada mejor que hacer que multar. ¿No lo has oído? ¿Qué edad? Tiene cosas mejores que hacer. ¿Verdad, Glenda? ¿Es tan difícil de creer que haya un hombre en mi casa? ¿Quién coño es? Es un antiguo profesor mío de Lismore. Para todos los del pueblo, ella es muy solitaria. Parece muy reservada. Pero luego se ve que tiene bastante imaginación... ...y un sentido del humor mordaz. Todo se sustenta en la historia de amor, en su relación con Danny. Ese es el tema central de la película. Ese es el tema central de la película. Las fases que atraviesas cuando te enamoras de alguien, la incertidumbre, el dejarte llevar por tus sentimientos, preocuparte por si todo va muy rápido, la decepción, todas las fases que existen. No quiero hacer esto más. ¿De qué estás hablando? No quiero sentir... Esto se está complicando. Quitús trailes. Ella es asombrosa. Hacía preguntas y luego lo clavaba. Es la criatura más espontánea y deslumbrante de la Tierra. Al mismo tiempo tiene una belleza extraordinaria. ¿De verdad me recuerdas a mi profesor? Así que había un profesor. Oh, sí. Eres mala. Cuando trabajas con actrices de ese calibre, tu actuación mejora mucho. Tuvimos suerte. Los dos tenían una química increíble ante la cámara. Tenían un aire casi etéreo. Tú tienes a otra. Eso se ha acabado. ¿Y crees que puedes volver a mi vida a decir que lo sientes y que todo va a volver a ser como antes? No. Haré lo que haga falta. Ella siente por él un amor inmenso. Algo maravilloso. Y casi todos los que están alrededor inmediatamente quieren formar parte de la diversión. Porque ella es muy divertida cuando está enamorada. Nunca he conducido una moto. Te enseñaré. Yo también estoy aprendiendo. ¿De acuerdo? Dios. ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Conocemos a Trudy cuando está a punto de despegar profesionalmente Mientras Dani, su compañero, está estancado Las cosas me están saliendo bien, ¿sabes? Por una vez en mi vida Y Dani, Dani es un don nadie Ella está viva y frustrada Me metí enseguida en el personaje Nunca tienes demasiado tiempo para prepararte y... Sentí que me ponía en su piel Y allí estaba ella Eres un quejica Planeando un viaje Trudy, déjale irse Déjale que se vaya Déjale volar Puede irse a la luna si quiere ¡Dani! 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 ¡Los quedáis ahí, pasmados! ¡Trudy! ¡Sal del coche! ¡Bájate del coche, Trudy! ¡Bájate! ¡Espera! ¡Oh! ¡Me encantan los lunares! ¿Qué? ¡Mañana es el gran día! Nos encantó inmediatamente Es espectacular Una gran actriz No tiene mucha experiencia en el cine Es más actriz de teatro y de cabaret Es fantástica Con permiso ¿Por qué no iba a volver? No, no, no Vamos a ver al primer ministro, ¿sabes? Ahora eres un Big Daddy Trudy es un papel muy difícil Porque puedes hacerlo como si fuera una arpía En blanco y negro La mala o la buena Ella ha aportado algo maravilloso al personaje Hola, cielo ¿Qué haces aquí? El personaje que interpreta es muy divertido Cada vez que la cámara filmaba Ella hacía algo inesperado Y después de hacer una escena Reese dijo que había sido como ver un cortometraje completo en su cara Es un papel muy divertido de interpretar Porque ella hace lo que le gusta continuamente No piensa en las consecuencias ¿Estás bien? Sí Estoy bien Tranquilízate ¿Estás mejor? Cada vez que hacía una escena pensaba Esta es mi escena preferida Qué ganas tengo de hacer otra parecida Ha sido un placer interpretarla El director Hace unos 10 años empecé a escribirla Es como un sueño de vuelta a la infancia Que se hace realidad El representante de Jeff Balsmeyer Mandó el primer borrador del guión a Sidney Lo leímos Liz y Brian y yo Nos encantó Nos pareció una idea fantástica Dos semanas después empezamos las pruebas para el reparto Lo esencial de esta historia Es que cualquiera puede hacerlo Debe tener la dosis justa de realismo mágico Para lograr esa hazaña Pero intentando que sea creíble ¿Todo bien? Precioso Quería que el pueblo tuviera un río Que fuera verde Que estuviera en un valle Que tuviera la clásica calle principal Con los típicos balcones En los pisos superiores Y tenía que ser idílico Y así es Bellingen Planeé cada escena con esperanza Pero sabiendo que todo podía salir muy diferente De hecho yo mismo provoqué que así fuera Si tú dices algo Él lo acepta Está muy abierto a las sugerencias Al empezar pensaba que nosotros Sabíamos más de nuestros personajes que él Y eso es porque es un gran director Si es capaz de hacer que tengamos confianza en él Los actores damos más Vale, te mentí Pero solo porque No quería ir a ese absurdo viaje de camping Pudimos irnos de vacaciones Sí, claro A meternos en una tienda con goteras dos semanas ¿Qué vacaciones son esas, Dani? Creí que querías ir de camping Puedo ver a Dani en Jeff En su entusiasmo juvenil Muchos directores se recluyen detrás del monitor Pero Jeff se mezcla con nosotros Cuando leí el guión Me encantó la historia de la transformación del personaje Es un hombre que vive una vida monótona Corre un gran riesgo Y cambia su rumbo por completo A través de su aventura Encuentra a la persona con quien debe estar Es una historia muy romántica ¿Qué te trajo a Clarence? Recibimos el guión a finales de 2001 Y enseguida encontramos gente a la que le gustará Eres policía Buenos días primero Policía de tráfico, la única del pueblo Así que cuidado ¿Entendido? Buenos días primero Supimos desde el principio Que Recifans era la persona perfecta Para interpretar a Dani Hablamos con él y le encantó el guión Nada más leerlo Conoció a Jeff Balsmeyer Y decidió que quería formar parte De nuestro proyecto Con Recifans a bordo como Dani Había que encontrar a Glenda En Miranda Otto vimos a alguien Que era a la vez fuerte y delicada Una gran actriz Con un gran potencial para la comedia Juntos son fantásticos Tienen una gran química Pero hay algo que deberías saber Acerca de donde vengo Es Complicado No tienes que decirme Por favor No No Lizzie Bryan trabajó muy cerca de Jeff En el proceso del desarrollo del guión Una vez que la producción estuvo en marcha Jeff necesitaba concentrarse en dirigir la película Así que Lizzie estuvo como ayudante creativa Para ayudar a solucionar los problemas inevitables Generados por la realidad del rodaje Trabajé sin parar con Lizzie En el proceso de desarrollo del guión Entre bastidores Es obvio que una película Donde un hombre se ata a una silla llena de globos Y sale volando Necesita la ayuda de los efectos visuales Este hombre está estimulado por El entusiasmo y la energía Pero al mismo tiempo está dispuesto a correr grandes riesgos Como nosotros con la película Hubo que trabajar mucho Para que el efecto de alguien atado a una silla volando con globos Fuera convincente Para hacer creer al público que está suspendido en el cielo La mayor parte del trabajo fue para el área de efectos de iluminación Para borrar las cuerdas Para asegurarnos de dar la sensación De que está a 120 metros de altura Una de las mayores dificultades Fue hacer creer que algo así es posible Mierda Este fue mi primer contacto con previsualización Y pude ver lo valioso que es El director nos informa de las secuencias fijas O del storyboard Y se edita una animación rudimentaria Para poderlo ver en el vídeo O en el ordenador Y tener una referencia constante Cuando te enfrentas a algo tan complejo Como algunas de las secuencias de Danny Es de gran ayuda Porque a menudo utilizamos diferentes unidades La unidad principal puede estar filmando con un ciclorama Mientras la segunda unidad filma el fondo Hay que asegurarse de que estamos haciendo la misma secuencia Filmamos mucho material Vimos todo lo que habíamos hecho Teníamos las secuencias y el proyecto adecuados Y aún así corrimos muchos riesgos Ves la magia que el cine te brinda Porque es como estar en el escenario de un teatro Y ver cómo se alza el telón Y disfrutas de lo que al final saldrá en la pantalla Disfruté mucho haciendo las escenas de acción Me caigo al cemento Nado en ríos Infestados de tiburones Aunque no me lo dijeron hasta después Me caigo en los árboles Son las primeras escenas de acción que he hecho Muy bien Belingen El equipo de localización vio docenas de pueblos Cuando llegamos a Belingen Hubo un suspiro de alivio Belingen es un sitio mágico Y no tuvimos que crear mucho más El pueblo es una mezcla de lo moderno y lo tradicional Con la calle principal clásica Sobre todo Encontramos la casa de Glenda en el lugar perfecto ¿Es tan difícil creer que haya un hombre en mi casa? Bienvenido a Claves, profesor No está mal, es muy mono La ventaja de Belingen Es que tiene una atmósfera tropical Que da una idea De lugar exótico Queríamos que fuera exuberante Justo lo contrario Del lugar lleno de ladrillos y cemento De donde viene Dani Y Belingen es un lugar exuberante Durante todo el año No, no parecía ser del espacio exterior No tenía mala pinta por lo que vi Me adapté de inmediato al pueblo de Belingen Me lo pasé muy bien Ha conocido a casi todo el mundo en el pueblo ¡Es ahí abajo! Bien ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Hasta luego! Belingen está lleno de gente estupenda Y tuvimos suerte de que un gran número de ellos Trabajara en la película como extras Fueron muy buenos con nosotros Y hubo momentos muy divertidos Un grupo de residentes de Belingen Que hacen de amigos de Reese en el pub Vinieron a Sydney por sus propios medios Para hacer de extras en las escenas del pueblo Que filmamos aquí Como la del baile Eso fue estupendo para la película El ambiente fue muy cálido y atractivo No solo por el paisaje Sino también por los habitantes del pueblo Visita mi canal ¡Oh! Maná de Bidgin Para toda la familia ¡Hola! Gracias Gin Estupendo Muy bien hecho Es agradable que te sirva él para variar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!